Hola, yo soy Gabriela Bernal, cantautora de aquí de la ciudad de Aguascalientes y estoy muy contenta de estar este día en el Sol del Centro. Mi música suena a todo mi bagaje musical que he venido escuchando desde que era niña y gracias a toda esta música que yo fui escuchando fue que mi primer disco suena más como a pop rock. Después de eso tuve como más inquietudes, me mudé a la Ciudad de México y allá me involucré un poco en el jazz. Así que mi segundo álbum fue un descubrimiento en el género pop jazz. Y es ahora en este tercer álbum, Tus Infinitas Formas, que ya recojo todo ese bagaje. Es un disco ecléctico, tiene influencias de música brasileña, música africana, música mexicana. Yo lo definiría en general como un folk alternativo. Y bueno, es un disco que contiene nueve tracks. Ocho tracks son composiciones mías y un track es una reversión del tema Cucurrucucú Paloma. Desde que inicia el disco con la canción Corazón Capullo, te lleva como a despertarte con buena energía. Porque tiene buen groove, tiene bonitas armonías, el mensaje de la letra es muy lindo. Termina con la frase de, porque tiene miedo a morir antes de saber vivir. Así que es una invitación a la vida. El segundo tema de Llorar no me quejo es precisamente el sencillo del cual se desprende un videoclip que acabamos de estrenar. De amor yo traigo una pena. Y ya lo pueden disfrutar en mi canal de YouTube. Simplemente busquen de Llorar no me quejo, Gabriela Bernal. Y es una canción muy especial para mí. Porque habla justamente de la generación de mujeres que dedicaron su vida al hogar y al cuidado de su familia. Y dejaron a un lado sus inquietudes profesionales. Así que para mí es una canción que marca justo una era, que rompe una era. Porque siento que ahora las mujeres tenemos más libertad de poder ejercer nuestra profesión. Y bueno, por un lado esa canción suena muy mexicana. Y tercer track, Tus infinitas formas, también hay un videoclip increíble. Y con ese video pueden ver todo el universo sonoro que contiene este disco. El track número 4, poco poético, es justo como una joyita escondida en este disco. Ese tema es el culpable de que yo haya querido grabar este tercer álbum. La canción del pintor es muy especial también porque habla de cómo la madre naturaleza va pintando los colores en un amanecer. Utopía está sacada de un libro, de un cuento, de un amigo. También se me hizo muy padre incluir este tema porque crear arte inspira a otros a hacer arte. Y en este caso el cuento de Edgar Hernández que se llama Utopía inspiró este tema. Y los últimos dos tracks tienen estas influencias mexicanas, africanas, así como de muchos ritmos, guitarra acústica. Y por último cerramos con la reversión de Cucurru Cucupaloma, un tema que compusimos para una obra de teatro de aquí de Aguascalientes. Y nos encantó el arreglo. Y bueno, yo los invito a que se den la oportunidad de escuchar este nuevo álbum, Tus Infinitas Formas. Son 30 minutos que valen mucho la pena. Más allá del año que me costó realizarlo, hay mucha gente atrás que me ha apoyado desde mi primer disco, Homenajes a lo Efímero. Es un disco que se lo quiero dedicar a ellos, a mis amigos, a mi familia y a toda mi crew. Y bueno, pues ya lo encuentran en YouTube, en Spotify, en iTunes. Tengo algunos ejemplares en físico, como este. Y pues síganme en mis redes, Gabriela Bernal Music en Facebook, en Instagram o en YouTube. Y mi página oficial es gabrielavernal.com. Quiero agradecer al Sol del Centro y les mando un saludo a todos los lectores.